Cuando la subiste al TikTok primero, ¿qué expectativas tenías? Te das cuenta que esa fue la primerita que sacamos, carnal, porque yo tenía como 15 canciones listas para salir. Y dije, vamos a darle primero, a ver, vamos a escoger una random, carnal. Dije, vamos a ver la del gorro y otra le mandamos a sacarla a la bestia. Nomás así, carnal, a la sala, carnal, Simón. Y pues salió, carnal. Y es la que le gustó a la racita, carnal, pues es la que le damos para adelante en corte. No, el Yopi otro, carnal. Cuéntanos esas historias. El Yopi, la neta, haz de cuenta, carnal, que andamos jalando, trabajando. Allá en Tampa, Florida, nosotros hacemos drywall. Íbamos en la avena, así rumbo para el jale. Y pues nos llama el Yopi, me mandó mensaje por Instagram. Y pues yo, como nunca me habían mandado así mensaje con la palomita azul, carnal. El verfar. El verfar, ya. Dije, a la bestia, carnal. Y no, pues me mandó mensaje, me dijo, ¿qué onda, viejo? Contésteme, le estoy marcando. Y adiós, dije, a la bestia. Y no había internet, carnal, porque vamos rumbo para el jale. Muchos días, carnal, para empezar. Para dar la bendición. Seguimos de fiesta, porque se suscribieron, 100,000 de ustedes, muchísimas gracias. Ya somos 110. Para la gente que anda tomando, para la gente que anda comiendo, salud. Salud y provecho. Hola, mi amigo alcohólico. Hola, verga. Atáscate que no... Nos agua. No, I'm good. No, we're good. We're good. What's up, guys? Welcome back to another Agustubaba Podcast. Bienvenidos a otro podcast en español de Agustubaba Podcast. Porque ustedes lo pidieron. Hoy tenemos a un invitado muy especial que apenas filmó con Street Mouth Records. Yes, sir. Chino Paca. Chino Paca. Pues muchas gracias. Muchas gracias, carnal. Muchas gracias por darnos el tiempo para el podcast. Estamos felices de tenerte aquí. Estamos excited. Para la gente que te conoce y la que no, nos puedes decir cómo te llamas y de dónde eres. Nada, pero primero que nada, la neta, gracias, carnal, por recibirme. Chilo. Muchas gracias, lo apreciamos. Me llamo Cristian, la neta es mi nombre. Cristian. Cristian. Ahorita andamos jalando como el chinito Paca. Mi chinito Paca. Ya te vimos en el TikTok. Felicidades por tu éxito que estás agarrando ahorita. Pero de dónde eres, bro? Ah, no, soy de Guanajuato. De Guanajuato. Nacido ahí? Simón de Guanajuato. Oh, tell them your story about the TikTok. Para allá voy, para allá voy. Ajá, es que les estaba diciendo que los vio en TikTok, porque cuando llegaste que te saludé y te dije, oh, me reconoces, este, que te seguí en TikTok hace, pues yo quiero decir, unos dos meses tal vez. No, sí, 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 salió tu canción y me gustó, y dije, oh, esa canción está chida, te seguí, y me acuerdo que me seguiste de regreso, y I was like, oh, that's sick. Y luego ahí los estaba viendo, no me acuerdo a quién le dije, le dije, oh, esa canción está chida, y luego, pues ya no pasó de ahí, ¿no? Y luego, este, creo hace dos, tres días, me dijo, oh, va a venir un guy, y dije, oh, ¿quién es? Y dice, oh, es este guy. Y I was like, dude, I know him. O sea, yo te dije, yo lo hubiera firmado. Yo sabía que esa canción estaba chida, yo sabía, y ahora, pues me da mucho gusto, felicidades. Ah, no, muchas gracias, carnal, la neta, nada, se llenamos, la neta, en el TikTok, bien activo, la neta, ahorita nos borraron la cuenta principal, la neta, en la que me seguías, carnal, pero, Simón, ya empezamos otra. ¿Cuál es la nueva? Se llama Chinito Pacas, a ver, para que vayan y sigan más, eso ya se la saben. ¿Y por qué la borraron? Nada, porque, es que en el TikTok, ponen chingos de strikes, así lo voló, porque si salía esas cosas, Simón. ¿Y cómo salió el apodo chino, Chinito Pacas? El Chinito Pacas. Las Pacas, la trae aquí, ¿no? El apodo azul. Nada, el apodo salió, se cuenta que, yo miré a un camarada allá, que, es que yo radi con tapa, carnal, y un camarada, en Instagram decía que se llamaba José Billetes, y yo dije, a la bestia. Está chilo, carnal, porque José Billetes, y nada, pues, dije, ¿sabes qué? Yo también me voy a poner algo así. Y me puse Chinito Pacas, porque a mí me decían Chinito, ya desde antes, carnal. Y nada, le dije, no, le voy a copiar, le da que ser más original, carnal. Y dije, nada, pues, a la bestia, Chinito Pacas. Y usted trae billetes, pero yo traigo las pacas. Ya, pero está muy chido cuando, pues, cuando es orgánico, ¿no? Este, estamos, entrevistamos al de la guitarra dos, tres días, y estaba preguntando, no, pues, consejo que le das a la gente que va empezando, y así. Y dice, oh, no importa cómo grabes, ni nada de eso, nada más que la canción sea buena, y la gente la encuentra. Y siento que este es el caso. Ya. Nada, pues, que no le afloje la banda, la neta. ¿Y cómo empezaste en la música? No, darte cuenta que yo allá en México, carnal, en Guanajuato, yo tocaba puras de la iglesia, carnal. Oh, como alabanza, sí. De la Rondalla, Simón, puras de la Barria. La Barria, eso sí me da cuenta. Pero eso, carnal, es que, carnal, es que... La voy a dejar ahí. Pero ya cuando nos vinimos para acá, salió todo el rollo del smog meado y todo ese rollo, carnal. Y ya, pues, ya miré al nata, que sí que estaban morros, o sea, y que sí se aventaban sus rolas y todo el rollo. Pues, ya yo dije, pues, ¿por qué no nos jalamos a la barria? Ah, ya. Y nada, pues, me empecé a componer ahí, carnal. Bajita la barra esa y... Ay, se dio. Ay, se dio. ¿Cuánto tiempo que empezaste con los corregos? Nada, hace como dos años, carnal, que empezamos así de lleno, carnal, así. ¿Y cuánto tiempo con la guitarra? Con la guitarra, como cuatro, carnal. Cuatro. Así hicimos, macizo. ¿Y siempre tenía el sueño de ser artista o tenían otros planes? No, carnal, la neta. Cuando miramos que sí se podía hacer así con la guitarra, algo, pues, dije, por aquí es, carnal, la neta. Luego, luego, miramos que ahí era el rollo, ¿me entiendes? Y, pues, aquí andamos jalando. ¿Y a los cuántos años se vino de allá, de México para acá? Ah, me vine bien morro, la neta. ¿Eh? Sí, carnal, me vine a los doce. A los doce. A los doce. Doce. Un rato acá en Florida. ¿Tú llevo qué? ¿Cuatro años acá? Sí, no tienen dieciséis. Sí, no, ya voy para los cinco, carnal. Sí. Para los cinco, sí, morro. Comenten cuántos años creen que tiene. Les damos diez segundos. Diez segundos. One, two, three, four, five. Y, ¿cómo fue la... ¿Cómo se dice la transición? ¿La transición? La transición de viviendo allá y de acá. De Guanajuato para acá. Sí. Nada, pues, buscando el sueño, viejo. Buscando el sueño. ¿Viniste con tus papás? Sí, me voy con mi jefa nomás. A mi pata anda allá en México. Anda en Guanajuato, recando a Paso del Alto. Saludos a mi jefe, ya se la sabe. Saludos a todos los papás que apoyan el sueño de sus hijos. ¿Y qué te dicen tus papás ya ahora que firmaste? No, mi jefa anda bien emocionada, la neta. Saludos a mi jefa, ya se la sabe. ¿Y tu papá qué te dice? No, mi papá también hemos sonado, la neta. Oh, qué chingada. Sí, mon. Es que allá en mi pueblo se cuenta que ya se escucha la rulita en la calle esa, la del gorro trae el mando. Acá ven y la chequen, receta afuera. Oh, sí. Y se escucha y dijo que la escuchó el viejo. Y nada, pues, anda bien emocionada, la neta. Imagínate cómo se sentía Noel que tal vez salió a la calle a hacer un mandado así, que pasa un carro y la canción y solo él sabe. Como para llorar está muy emocionante. Está chilo, la neta, carnal, ahí andamos. Entonces pasa de que haces la canción que está ahorita. ¿Hace cuánto tiempo la composiste? ¿Hace cuánto tiempo la tienes? Ah, esa rolita, la neta, fue la primera que subimos, carnal. Fue como la tercera o cuarta que compuse, carnal. La del gorro trae el mando. Y esa la subimos sin video, sin nada, carnal, así. Y, pues, ahí va más o menos. Y como que sí le gustó a la raza. Y, pues, hasta que la grabamos ahorita ya bien. Y macizo. Ahorita anda jalando machín. ¿La subieron al TikTok primero? Sí, mon, al TikTok. Y ahí se jalaba macizo. Y luego, ¿cuándo recibiste el mensaje de Jesús? ¿Del Jopi? Jopi. No, el Jopi otro. Cuéntanos esas historias. El Jopi, la neta, haz de cuenta, carnal, que andamos jalando, trabajando. Allá en Tampa, Florida, nosotros hacemos drywall. A ver si saben cuál es el drywall. Yeah, yeah, yeah. Ajá. Eso, hacemos eso, carnal. Íbamos en la avena, así rumbo para el jale. Y, pues, nos llama el Jopi y me mandó mensaje por Instagram. Y, pues, yo como nunca me habían mandado así mensaje con la palomita azul, carnal. El Burford, el Burford, yeah. Dije, a la bestia, carnal. Y, no, pues, me mandó mensaje. Me dijo, ¿qué onda, viejo? Contésteme, le estoy marcando. Y, ah, yo dije, a la bestia. Y no había internet, carnal, porque vamos rumbo para el jale. Y ya llegando, carnal, que le mandé mi número. Y ya en corto, así me hicimos FaceTime. Y se jaló la rolita. La yo preferí chambear. Se jaló una rolita que tengo ahí, que va a salir con él y con K24. Ya está listo ese dueto. Hacemos algo inclusivizón. ¿Qué más te dijo? Nada, pues, me dijo el viejo que, que la neta, que estaba perra la rola y que le gustaba, carnal. Que se quería jalar así para dueto. Nada, pues, yo me emocioné. Imagínate. Es como un sueño tuyo trabajar con un artista. El sueño de muchos ahorita, ¿no? Imagínate que J.O.P. te hablo y te diga, ay, quiero hacer un dueto con tu canción. Está muy perro. Ah, carnal, la neta, ahorita anda recio el viejo y, pues, sí, la neta, cuando llegó el mensaje dije, a la bestia. Y aparte de J.O.P., ¿cuál es otro artista que también te influyó hacer música? Como de tu estilo, más bien, como crear tu estilo. No, la neta, la neta, el nata, carnal. ¿El nata? Sí, mola. También es el favorito de este. Uh, su favorito. Es fan, fan número uno. La neta que sí. Todas las canciones se las ha de memoria. Oh, pero ahí te va. Habrá varios que sepan las canciones. Él, hay entrevistas. Él se sabe palabra por palabra la respuesta. La respuesta de todo. Todo el nata. La neta. Ah, sí, por ese, por el nata, carnal. Y no, pues, por todos los que empezaron ahí con el reo, como te digo, carnal, le le... Smoke me out. Smoke me out, carnal. La neta, ahí fue cuando lo jalamos macizo. Está como empezando esa nueva era de la música de los que fueron influidos por el nata, J.O. Ándale, carnal, está viendo como otra... Otro wave. Sí, más un wave. Y, ¿cómo consideras el nombre del estilo de tu música? La neta, carnal. Ni cómo decirte, carnal. Yo creo que son corridos, carnal. Así nomás. Como corridos urbanos, carnal. ¿Urbanos? No. ¿Y cómo fue la experiencia de tú grabar tu canción en un estudio y hacer un video musical? Nada, carnal. Déjenles cuento. No, hombre. Pues, me jaló el yo piedra pa' el estudio. Y yo, la neta, nunca había andado en un estudio, carnal. Pues, la neta, nunca habíamos asesida. Y menos, así como lo tiene el J.O.P., pues, está bien profesional, ¿eh? Profesional, ya. Está perrón y, pues, la neta, no. Ni cómo entrarle, ¿eh? Ajá. A las guitarras. Y, pues, ya llevamos la rola preparada, pero ahí la soltamos y ahí es lo que salió, viejo, la neta. Vi que estabas con Gavito. Con el Gavito. Con el Gavito. Estaba tocando la rola. ¿Va a haber un dueto con él? Sí, con el Gavito. Nada con el Gavito. Todavía no tenemos nada listo, pero a ver qué tranza. Ah, creo que vi el video que estaba cantando tu canción. Sí, más. El Gavito. Creo que hay muchas covers. El Gavito. Shout out to Gavito. Solo falta conocer a Nata. Ah, sí. Imagínate. ¿Una canción con Nata o qué? Uy, estaría con Mare, carnal. Sí, que es fuerte. ¿Y usted como compositor, cuánto tiempo se tarda para escribir una canción? ¿Es fácil? ¿Difícil? No, carnal, pues, yo casi... Sí me tardo... Me tardo como unos, ¿qué? 15, 30 minutos, carnal. O si así tardo mucho, pues, ya la dejo, carnal, a la mitad. Así, ya se cuenta... Para otro día la dejo, carnal, y le sigo. Eso es fácil. Y entonces, ¿tú compusiste todas las canciones? Simón, carnal, todas las que escuchan ahí. La del Gorro Tremando es toda mi autoría, carnal. Sí. Yo creo que se debe respeto a alguien que escribe sus canciones, porque es muy difícil, la neta. Es algo que toma mucho tiempo, como tal vez se puede trabar en una cierta letra. Mis respetos a ti. Ah, no, gracias, carnal. La tonada y todo. La tonada, ajá. La tonada. La tonada. La gracia, carnal, la neta. ¿Cómo, cuando la subiste al TikTok primero, qué expectativa tenías o dijiste, ay, a ver qué pasa? Ay, yo la neta, te doy cuenta que esa fue la primerita que sacamos, carnal, porque yo tenía como 15 canciones listas para salir. Y dije, vamos a darle primero, a ver, vamos a coger una random, carnal. Ajá. Y dije, vamos a ver la del Gorro Tremando, vamos a sacarla a la bestia. Nomás así, carnal, al azar, carnal, Simón, y pues salió, carnal. Y es la que le gustó a la racita, carnal, pues, es la que le di muy para adelante en corto. La que se empezó a escuchar en todos lados. Y entonces tienes 15 ya, y me estabas contando ahorita que va a salir el otro, Negro como la Pantera. Sí, mon, carnal, Negro como la Pantera, con mi copita Lio, mi llampa, que se la esperen. Esa, te vienen buenas cosas con el compa. Esa es la bien TikTok, esa también me gustó mucho. Sí, mon, esa también anda retomando más eso en el TikTok. Ahí en el TikTok también yo miro chingos de videos que hace la raza. La neta, gracias. ¿Sientes que el TikTok ahorita anda ayudando a muchos jóvenes a seguir sus sueños, en sacando música y ha estado firmado por disqueras y todo eso? Hacerse viral. Nah, ese TikTok, la neta, anda ganando más eso, carnal. Ya. La neta, sí, ese TikTok. Hay que aprovechar ahorita con el TikTok, ¿verdad? Sí, carnal, la neta, sí. Es lo que les da, ¿hay otra plataforma así que ayude mucho? Sí, mon, carnal, es que darte cuenta, si subes un video y si está chilo, carnal, pues en corto. Ya. Hasta arriba, carnal. Hasta que deje de votar, si no, carnal, las vistas. Le da como un chance a todos, ¿no? De mostrar lo que tienen y la gente decide. De la gente, pues ya dice, qué rollo, si está chilo, si no, si no le gusta, da. Yeah. Está muy chido, es que me sigo acordando de cómo escuchaba tu canción y siento que fue como una, pues no coincidencia, ¿verdad? Pero cómo fue de que llegaste tan pronto al podcast. So much chido. That was fast. Entonces tienes otras, ya otras trece canciones, ya tienes muchas canciones. No, ahí tenemos varias canciones listas, la neta, para la racilla, para que la pere macizo, pero sí, como dices, la neta, sí estuvo rápido en el podcast, ¿sí o no, carnal? No se falla, carnal, como quiera, está el chilo, para que vayan conociendo la raza más o menos que tranza. Yeah. Ajá, para que te vayan conociendo un poquito porque, pues, solo conocemos tus canciones, ahora ya. Sí, mon. Te conoces un poquito de dónde eres y... No, esta afuera, primero esa, la del gorro tremano, pero como quiera, no se agüita, o sea, se vienen varios hitazos para que... Varios hitazos. Y aparte de la música, ¿hay alguna otra cosa que te gusta hacer? La neta, carnal... O deportes, o puro trabajo. La neta, como dice el peso pluma, carnal, me levanto un baño. Nada, sí, carnal, pues la neta, quemar motilla, carnal, dos, tres. Pero la neta, pues, de charreta, carnal, fútbol, me gusta dos, tres también. ¿Tú sientes que fumar es, te ayuda a componer? ¿Sientes? Porque nos han dicho de las dos. No, pues la neta, yo siento que te da como tantita más imaginación, carnal. Esa su... Cada quien la usa a su uso propio, carnal. Dijiste, ¿te quita o te da más imaginación? No, a mí me da más, carnal. Oh, ok. Pues escribir. Escribir correos en 15 minutos, ¿no? Más power, más power. Más brain power. Puro chancurrado. Se quedó todo... Tumbado. No, carnal, a mí también me han platicado cosas que les pasa así, pero pues... A mí no. Cada persona. ¿Nos puedes enseñar tus canciones en vivo? Ah, claro que sí, carnal. Ahora en vivo. Vamos a tomar un break. Vamos a regresar con las guitarras. Y luego vamos... ¡Esto! ¡Esto! Me quemaron gallito. Ya regresamos del break. Ya regresamos del break. Ahora, este... Entró tu carnal, ¿verdad? ¿Son hermanos? ¿Cómo se llama? Ay, yo me llamo el Diego, soy el Diego, soy el carnal de este chinito Pacas. El Turo Pacas. El Turo Pacas, el Turo Pacas, para la raza, ya sabes. La del gorotra, el mando, va. Arre. Arre. Este es mi gorra del lado. Pero las papas, talorosa y el macho, y tú las bolíñas, coman el pañal. Y a las remales son desconectados. Y yo me derrete en Acapulco. Esa que dos los sepultos. La que ganamos, haciendo gusto. al chingazo lo resulto de una lotona que va conmigo siempre lista para un susto si llegamos al millón estamos a 900 mil y algo en 5 días en 5 días si lo van a ver todos las que lo están viendo ahorita llega ya el millón no cuando vayan ya va a ser el millón para los dos 50 si llega hoy ojalá que sí felicidades por todo el por todo el éxito que están teniendo ahorita este me estás contando negro como la pantera ya lo hubiese subido a tiktok pero ahora dices que es a dueto si más negro como la pantera se viene a dueto con mi compa el hijo millán con la calle 24 próximamente nos ponen un pedacito de esa ah un pedacito de esa arre vamos a jalarnos el más negro como la pantera para hacer sentido y en su mente a su manera mi consentida la médica no había la primera soy muy precadido no lo enseño donde quiera mi unidad particular reporte por los radios como un poco salchambiador y la cola de ese rojo suenan los disparos sin los radios que nos sigamos no sé por esto para que se queden con la gana rosa ya se la saben para que la esperen esa la calle pero más de la calle tú la compusiste ¿verdad? yo y un camarada de México se llama Kevin Cancino ya pasé de alto pero pasé de alto ya se la saben ya se la saben Guanajuato la verdad pues felicidades felicidades por el logro ya está firmado con hora con Stream Up sabemos que se espera mucho ya se la saben por amor de la calle es todo a ver si luego nos traen una y también ya se viene un disco que son unos nuevos proyectos que podemos esperar los nuevos proyectos que se vienen se viene una rolita con la fuerza rígida y con calle 24 un dueto que es los tres featuring algo perrón pero la neta ahorita todavía no si tenemos ahí un disco guardado pero todavía no tenemos fecha todavía no tienen fecha pero ahí se vienen como que era una rolita para que la raza las pedres se vienen y dijeron que no lo iba a lograr y negro como la pantera eso también muchas pueden dar un pedacito de la que no lo iba a lograr lo que les den si les dan un pedacito si está bien para los envidiosos que están allá afuera para los que dijeron que no lo íbamos a lograr un, dos, tres dijeron que no lo iba a lograr y ahorita y ahorita todos están callados para que bache lo que el morro trae y la matita de este la está dando yo no la bajo y ni pienso bajar porque no recién ninguno la hagamos todos en la paz y esas canciones van a salir con bajo loche, bajo eléctrico, chachetas con el tololochón con el tololochón para que truene más con el tololochón y varios sitúmenes tomar esas pero la neta ahorita esa creo que va a venir con la misma fórmula con la que trae el gorrito para que no pues muchas gracias por por venir darnos el el tiempo y la primicia es en un pedacito de las canciones que se vienen que que vamos a escuchar en TikTok nada carnal la neta chile chingo de gracias por ustedes dejarnos gracias gracias a ti al equipo de Street Mob a Toro a GOP que nos tomó en consideración a todos a todos a toda la clica de todos lados y todas las clicas un saludo esto va por ustedes a un mensaje que le quieres decir a tus fanáticos ajá que les quieres decir a todos los de TikTok que me siguen en el TikTok vayan y síganme a la segunda cuenta raza ya estamos activos de nuevo para que no se les duerma como quiera ya se la sabe se la sabe por a gusto cha cha ajá